buenos días como esta noche nos ha tocado cambiar la hora os voy a enseñar cómo se cambia en este tacógrafo que llevo yo que es bastante moderno a ver a mí lo ha arrancado y directamente me ha preguntado que sería que poner una nueva o sea que en este no haría falta ni hacerlo en el menú porque directamente me la pregunta pero bueno mira os lo enseño a ver esto sería pues yo de momento todavía no metió la tarjeta en eso no es mío porque yo lo saqué llevo ya tres días casi d de pausa entonces vamos a ver le damos al ok no sale imprimir que aquí bueno aquí sería para imprimir las 24 horas de la tarjeta a las 24 del vehículo o si o las incidencias vale o de la tarjeta del vehículo los datos técnicos sobre velocidad para si queremos sacar una para escribir a mano la velocidad de revolución estado bueno muchas cosas lo que nos interesa a nosotros lugares aquí sería para el modo ferry o para iniciar el día o finalizarlo vale tampoco nos interesa ahora nos vamos a configuración vale entonces en configuración ok el idioma por si aquí en la empresa a veces cuando lo coge un rumano búrgaro lo cambia y luego vete tú a saber dónde dónde está ahora local aquí le daríamos al ok y ya podemos ir cambiando la de media en media vale a esto es la hora antes de cambiarla y ahora pues serían las 12 y 58 vale entonces aquí al ok y ya se quedaría configurado yo no lo hago porque ya me lo ha preguntado cuando lo ha arrancado cómo va con él bueno cómo va enlazar con el trimble y eso pues yo que sé se ve que va automático entonces eso sería el primer vídeo que hago de menos de 20 minutos bueno espero que os haya servido en cualquier tacógrafo que llevéis simplemente tenéis que meteros con el ok y buscar en el menú configuración y en todos pone lo mismo hora local y podéis ir cambiando la de media en media así que nada espero que os haya servido de ayuda y si os ha gustado que le deis me gusta y si os queréis suscribir para estar al tanto de lo que vaya subiendo perfecto un saludo a todos